¿Cómo fue ahí? Se hizo todo muy complicado. Sí, la recaudó bien. Era un partido de regilo, por eso se obtuvieron un par de concentraciones. Gracias a los equipos, los bajaron. El primer tiempo parejo, nosotros jugamos con la pelota. Ellos podían golpear en los momentos justos. Y bueno, en el tiempo ya se habló mucho más de partido. Ellos podían ir buscando la contra con dos delanteros que no son rápidos cuando jueguen la pelota. Sabíamos cómo iba a hacer el partido. Fuimos a esas dos desconcertaciones en el primer tiempo que no contaban los goles. Y después fue todo por trabajo. ¿Es raro que los agarren? ¿Están mal parados? ¿Tienes la chica? ¿No se habló? ¿Está permitido? Sí, seguro. Sabíamos. Por ahí salir, porque son dos delanteros bien lentos, grandotes, lentos. Nosotros por ahí jugamos un poco a eso, a la chica. Bueno, ahí estábamos. Y es lo que hemos trabajado. Llevan gigantes con ellos. Siempre queda un entrenador. Eso es lo que pasó. Pero bueno, no hay excusas. Nosotros tratamos el más partido posible. No se llegue a esta parte. No se llegue a esta parte. El otro gol también. Estaba muy bien. Y ya estábamos haciendo tiempo. El otro partido, no se lo que pasa. No se lo que pasa. No se lo que pasa. Sí, seguro. No se lo que pasa. Al seguir jugando, bien, nos juntaremos con la cuenta de ellos. O por ahí tenemos, creo que se te va a un áfilo, pero la pelota ahí está ahí abajo. Y después la agarra preparado. No hay excusa de nada. Nosotros entrenamos a jugar. Entrenamos al cien por ciento. Lo que tenemos que recuperar más rápido todo. Porque es una sentida muy importante para nosotros. Hay varios de tus compañeros que nos dejaron jugar. ¿Cómo ves lo del Marquez? Estás, obviamente, pensando en dar la vuelta y comprometidos con eso. Sí, seguro. Tenemos un ejemplo de esa presencia. Pero no fue bien la ida y la vuelta fue. Fue todo para nosotros. Nosotros queríamos pegar. A veces la ranca o Florentino. No fue lo que jugaron en finales. Y este partido no va a ser muy diferente. No salía a jugar los compañeros. Es un jugador igual, así que... Para vos Santiago de la Marquez. No me imagino después de tanto tiempo sin jugar con el Marquez. Más allá del resultado. Es un jugador de la Marquez. Sí, sí. Sí, sí. Personal por ahí. Es un jugador porque estamos jugando. Bueno, también tenemos jugadores de calidad. Antes del minuto. Marquez y nosotros. Todo por ahí de esta manera. Porque, por ejemplo, bien. Aquí sí tenemos muchas cosas buenas. Y otras tantas malas. Así que bueno. Por eso se verá el día de mañana que entrenamos. El resultado lamentablemente no refleja las cosas buenas que hicimos. No vamos a ver las malas. Pero bueno. Hay que seguir levantarse. Y levantarse rápido. Poder marcar. ¿Cuál es el jugador? ¿Cuál es el jugador? ¿Cuál es el jugador? No. Por ahí. El 4-0. Parece que fuera paliza. Pero ya te digo. El primer tiempo fue el manejo. Nosotros. Tuvimos mucho tiempo para la pelota. Por ahí hay unos pasos claves. Que ya supieron agarrarnos. Fue al cuadrado. Ya te digo. Las presentaciones. Que la jugaban muy claro. Y bueno. Tenemos que levantar los otros. ¿Qué? ¿Cómo es el jugador? ¿También es un fin de semana extinto? Para concentrar, jugar y volver otra vez a la otra vez a concentrar? ¿Cómo se creerá eso econímicamente? ¿Cómo puede ser la meta también? Trabajo. Gracias. Para esto. Tenemos que concentrar tres días. ¿Qué vamos a hacer? Es... 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 Es...